¡Suscríbete! 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 Hacemos todo rock del 50, del 60 y claro, se fusiona re bien, es lo que ellos tocaban digamos, entonces se agarra y se acopla, se complementan con nosotros y suman a lo que nosotros hacemos y queda bárbaro. Así que está muy bueno, no tuvimos mucho tiempo de ensayo, pero alcanzó digamos, tuvimos una semana con Isidro, ¿no? Una semana fue. ¿Y qué se fueron? Cuatro ensayos, más o menos. Cuatro ensayos. Cuatro ensayos ahí, y pudimos arreglar todo bastante bien, así que, nada, ahora vamos a tratar de que salga lo mejor que se pueda, así que, muy contentos estamos. Estamos como novia en su primer salida, viste, con unos nervios que no sabemos qué, pero bueno, este, jajajaja, no cambié nada después de 42 años, jajajaja. Bueno, la verdad que felicitarlos, eh, nada más, y que, buena noche. Bueno, nosotros muy, muy agradecidos por que estén acá, por esta nota, y bueno, yo principalmente, los chicos viven acá, pero me vengo del sur, así que quiero dejar un cariño enorme para toda la gente de Salto, para quienes se arrimaron el viernes a Lugni, y bueno, por todas las demostraciones de cariño que recibimos a lo largo de esta semana, por donde anduvimos, este, estoy muy agradecido, les dejo un abrazo muy grande a todos. ¡Gracias!